Muy buenas a todos mis personitas humanas, el 4byte del día de hoy acaba de salir, así que vamos a verlo corriendo ¿Cuál? ¿72? ¡72! Sería, se encuentra en... estoy mirando porque ha llegado el frío a Córdoba, Argentina y me acabo de hacer un fueguito hermoso que me caliente, os daréis cuenta que se me está iluminando este lado de la cara bueno, es un fuego precioso que me he hecho para estar calentito en la chimenea bien, se encuentra en Señoría de la Sal, ¡vamos a por él! Bien, exactamente estaría en ese punto donde os he marcado de Señoría de la Sal vamos a tirarnos ya porque vamos a llegar muy muy justos con los del otro equipo te cuento que estoy sorteando 1000 pavos en el canal de Twitch cuando lleguemos a 100 seguidores, simplemente seguidores que es completamente gratuito voy a hacer un directo especial para dar esos 1000 pavos en un sorteo para que todos lo veáis y que sea lo más transparente posible ahora sí, vamos a este 4byte del día de hoy siempre os recomiendo que lo hagáis, pues bueno, en refriega porque si os matan no pasa nada estaría en el coche este que estáis viendo aquí recoger y listo, ya tendríamos el 4byte vamos a bailar con este, esta personita humana que nos ha dejado amablemente recoger el 4byte del día de hoy ahora sí, vámonos corriendo porque esta era zona de... zona enemiga por mi parte, no tengo nada más que contar dale like si te ha ayudado suscríbete para conocer los diferentes 4byte de todos los días mañana posiblemente debería llegar una nueva actualización muy interesante después os voy a contar en un vídeo más tarde algunas teorías de lo que posiblemente venga y por supuesto, dale a la campanita para saber el primero cuándo llegan los desafíos o dónde está el 4byte un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao un saludo a todos ¡Suscríbete al canal!